Ante las altas temperaturas que se esperan para Yucatán, la delegación del Instituto Mexicano de Seguro Social exhortó a la población a tomar diversas precauciones a fin de evitar contraer enfermedades gastrointestinales, ya que durante esta temporada se disparan los casos de esta enfermedad. El síntoma principal es cuando se tienen más de tres evacuaciones en 24 horas o con una frecuencia mayor que la que se considera normal, además de presentarse dolor abdominal o cólico, movimientos en los intestinos, náusea, vómito, poco apetito, fiebre, malestar general y debilidad, por lo que la dependencia exhortó a la población a revisar la fecha de caducidad de enlatados y envasados, beber agua embotellada, hervida o desinfectada, consumir alimentos bien cocidos, comer verduras y frutas, lavarse las manos frecuentemente, en especial antes de preparar, servir y consumir alimentos, después de ir al baño, cambiar un pañal, cuidar a personas enfermas y regresar de la calle, en caso de presentar los síntomas mencionados, aguda con prontitud al médico. Notivisión.